Música Con exposiciones de pintura, alebrijes y artesanías Tenec, el pasado domingo comenzaron las celebraciones de los 20 años del Museo Tamuatzán del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, el cual fue inaugurado en 1997 por el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo. Hilario Jonjitut Sánchez, delegado de cultura en la zona huasteca, explicó sobre el programa que se presentaría por dicho aniversario. Tenemos el evento del vigésimo aniversario del Museo Tamuatzán y estamos haciendo una celebración con estos días de actividades artísticas. El día de hoy vamos a inaugurar tres exposiciones, que son una de pintura, una de escultura y una más de artes populares, que sería los alebrijes monumentales, que están en el jardín del museo. ¿Los artistas quiénes son? Los artistas son locales, los de escultura es el maestro David Castillo, él es maestro aquí del Centro Cultural, es un excelente escultor. En pintura es el maestro Napoleón Espinosa, también es maestro del Centro Cultural y él también es de aquí de Ciudad Valles y trabaja aquí. Los alebrijes son de dos artistas de San Luis Potosí y dos de Tanquián, porque dieron unos talleres el año pasado de alebrijes de cartonería aquí en el Museo Tamanzán y en otro en Tanquián. Entonces salieron algunos trabajos, los cuales fueron seleccionados por el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México para participar en un desfile de alebrijes monumentales en el mes de octubre en esa ciudad. Entonces estos cuatro alebrijes que están viendo aquí en esta exposición, uno participó en el 2015 y los otros tres participaron en el 2016. Manifestó que para continuar con los festejos, este lunes a las 19 horas habrá una conferencia de nombre Huastecos Prehispánicos, impartida por el arqueólogo Aarón Piña de la Ciudad de México, evento que será abierto al público. Asimismo se tendrá la participación de tríos de huapango de este municipio. Con imágenes de Sergio Compián e información de Ángel Ortiz, de Mañana Multimedios. Y esto solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Guayas, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasarse por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.